Resultados positivos, estadísticas positivas, pero eso no nos deja estar pasivos en una sola línea, sino tenemos que dinamizar a otras estrategias. Pero lo importante es que tenemos líneas concretas de acción contra estas estructuras criminales. Bueno, mire, la integralidad de las acciones policiales en Globa conlleva continuar con esas investigaciones, pero sí tenemos equipos dedicados para eso. Ojalá Dios quiera que este año ya concretemos con algo más positivo. Correcto, sí, nos han aprobado una herramienta, una norma jurídica que para nosotros es vital en esta lucha. Y lo bueno es que esa validación la tiene el pueblo porque tenemos nuevas solicitudes de poblaciones que no están incluidas y que ya quieren, ellos desean que se aplique ese tipo de medidas en sus comunidades. Todavía estamos recibiendo las solicitudes y analizando para poderlas ampliar. Bueno, eso van a ser los análisis de laboratorio, los que den las valoraciones técnicas y científicas a que haya un aporte, si haya una vinculación de esa evidencia y sea descartado o no. Pero esperemos los exámenes de laboratorio. Es que recuerde cuando usted habló muy profundo, lo social es un poquito amplio porque eso escapa no solo a seguridad, sino al tema socioeconómico del país, a la productividad, generación de empleo, a mayor inversión en todos los niveles. Entonces la ocupación... ¿El tema de seguridad, ministro? No, perdón, pero si usted no tiene trabajo, no tiene seguridad. Si no tiene salud, no tiene seguridad. No tiene educación, no tiene seguridad. Entonces son temas vinculados. Entonces ese es un entorno. Claro, al final la seguridad humana es vital, pero la seguridad humana depende de una seguridad, primero, alimentaria, seguridad, salud, seguridad educativa, seguridad socioeconómica. Entonces ve que hay temas vinculados. Entonces vale la explicación y lo felicito por su enfoque. Claro, mire, les quiero explicar. Esta es una primera fase y que queremos extenderla, pero vienen otras fases, ya un poquito más dedicadas. Pero dejémoslo hasta ahí, pero sí se contempla la extensión. ¿Cuál es la extensión? Otro, por favor. ¿Se va a requerir más presupuesto el próximo año? Claro, claro. Y presupuesto a actividades dirigidas, puntuales. Lo que sí deseamos es que dejar en el imaginario social y en el concierto colectivo del pueblo hondureño que estamos dedicados, enfocados en resolver la problemática y no vamos a bajar el pie del acelerador. Queremos llegar hasta fondo a desmontar y liberarlo de esa opresión criminal, de esa represión que sufre el pueblo en los sectores más humildes y que le imposibilitan la libertad, la paz y su tranquilidad. Todo el compromiso con el pueblo. Yo serviría al pueblo porque sirviendo al pueblo sirvo a Dios y eso es satisfactorio para uno. Y ese compromiso, Dios, le pido fuerza, mayor fuerza, mayor sabiduría para enfocarme en el 100% de mis facultades que Dios me otorgue para brindarlo al pueblo hondureño. ¿Qué tiene que decirle a los transportistas, ministro, que dicen que siguen las extorsiones? No, es que quedan retos y desafíos, pero hay gente liberada. Recuerde que del mismo transportista han sido capturados. Entonces recuerde que es complejo el sistema, pero las capturas denotan un compromiso y darle una respuesta puntual a ellos. Ministro, ministro, con las facturas que se están dando... Ministro, con las facturas que se están dando... Ministro, con las facturas que se están dando... ¡Gracias!